El Dios, querido pueblo fiel, todos los familiares de los futuros diáconos que van a ser ordenados, es una alegría muy profunda para el Obispo y para la Iglesia diosesana poder conferir este orden diaconal. Es decir, elegir a estos hermanos nuestros, aceptar a estos hermanos para incorporarlos al orden del diaconado y para que de alguna manera ellos renueven su consagración bautismal. Se incorporan a la Iglesia y a la estructura jerárquica, por eso es el orden de los diáconos, y que es una bendición para ellos, para las familias y para la diócesis. Y no podemos dejar de decir que todo, todo es gracia y que todo es un regalo de Dios. Lo hemos experimentado en estos días, con la sorpresa que el Señor nos ha dado al elegir al Papa, a Pedro, que guiará la Iglesia e iluminará al mundo, una persona de nuestra tierra, de Argentina, el Cardenal Bergoglio, de la Iglesia en Argentina, de la Iglesia de Buenos Aires. Y ciertamente para todos nosotros es un orgullo y un honor haber recibido esta sorpresa de parte de Dios. Y así como eso es una sorpresa extraordinaria, un privilegio y un regalo de Dios, también es un privilegio y un regalo de Dios concederles a ustedes hoy la Iglesia esta orden del diaconado. Algunos en orden al Ministerio Sacerdotal y otros serán diáconos permanentes. Pero de nuevo, es Dios quien los ha elegido. Ustedes están respondiendo, pero es Dios que ha puesto la mirada de ustedes, los ha tocado, ha tocado a sus familias, a cada uno de ustedes, para que no quede duda, para que nadie se engañe, no son los méritos propios que les hacen estar hoy presentes aquí, sino que es la gracia permanente de Dios. Y entonces Dios lo que nos hace a nosotros privilegiarnos y hacer tomar conciencia de que nosotros tenemos que estar unidos siempre a Dios, porque es Dios el principio y es la causa de toda nuestra vida. Y también es el principio y la causa de vuestro ministerio. Y es importante para que nadie se olvide, para que nadie crea otra cosa, para que nadie pueda pensar algo distinto. Hemos sido elegidos, y ustedes son elegidos, para hacer sacramento de Cristo enviado por el Padre, para asemejarse y acercarse y estar más de cerca a Cristo Jesús. Este es el misterio y esta es la gracia, y esta es la razón de nuestra vida y de nuestra vocación cristiana y hoy de ustedes. Entonces, si Dios da la gracia, permite que uno pueda cumplimentarla, permite que uno pueda vivir de acuerdo a Jesucristo, que es el buen pastor. Y nosotros tenemos que ir arrimándonos permanentemente. Y toca todos los aspectos. El aspecto humano, el aspecto humano que significa alcanzar e ir alcanzando una madurez, una madurez afectiva, una madurez en las relaciones interpersonales, una madurez en el equilibrio en la familia, a los diátonos permanentes, una madurez también a todos nosotros y a todos ustedes en el trato con la comunidad, con la Iglesia, con la sociedad y con el mundo. El diácono tiene que ser puente y no obstáculo para que la gente no se pueda acercar a Jesucristo y a levantarlo. La mediación diaconal es que los demás se puedan encontrar con Jesucristo. Por lo tanto, nunca uno puede ser obstáculo, impedimento, escándalo. Por eso es importante ir sabiendo que nosotros todos, y ustedes en especial, tendrán que seguir creciendo creciendo en lo humano, en los valores, en la libertad, en el respeto, en el amor y en la obediencia y en el sacrificio. Obediencia a Dios, obediencia al oído, obediencia comunional con el presbiterio y amor fraterno con todos los diáconos. Este amor es importante. Tener un amor que para todos nos compromete, nos compromete de una manera extraordinaria y específica. A ustedes los casados, en la familia, en el respeto mutuo entre los cónsules, usted y su esposa, los hijos, formarlos y ayudarlos y vivir el equilibrio que Dios les concedió anteriormente. y que esta gracia en este sacramento tendrá que ir perfeccionando también el crecimiento interior de vuestras familias. Por eso, cuando Dios toca a alguien, toca a la familia y la familia también tiene que sentirse involucrada. Y ustedes que tienen este privilegio especial de un sacrificio muy concreto para poder vivir lo que es un amor esponsal con Jesucristo y con la Iglesia a través de una entrega total, que ciertamente no es un valor solamente disciplinado, pero que ciertamente es un valor escatológico, donde unos, algunos, que fueron llamados, son llamados para amar más incluso en el sacrificio de lo que es la entrega personal a través de la renuncia a una propia familia. Ser conscientes de ello es un don, pero que también hay que vivirlo responsablemente. Así como ustedes tienen que vivir responsablemente la familia, ustedes, queridos diáconos, tienen que vivir responsablemente el don al que Dios en la Iglesia los ha llamado. Y en síntesis todos, ¿para qué? Para amar más, para identificarnos a Cristo, para ser más parecidos a Él, para no arrancar del mundo y de la Iglesia la esperanza, para dar alegría al mundo, para contagiar el entusiasmo, para vivir con ánimo y no con desánimo, para vivir con ganas y no a desgano. Y ciertamente es una tarea que todos tenemos que recomenzar y ustedes tendrán que empezar a vivir. Segundo lugar, el aspecto espiritual. La espiritualidad es fundamental y el centro de la espiritualidad es Cristo. Cristo es la centralidad de nuestra vida y nosotros tenemos que realmente estar entusiasmados por Cristo y es Él el que realmente nos va como iluminando, como orientando, como purificando, como acompañándonos. Por eso no hay que olvidarse nunca. Si yo hago correr a otros la carrera, que no pierda yo la carrera de correr por mí mismo y también para mí mismo. Que esto no significa concentrar las fuerzas egoístamente en uno. Pero esto significa responsabilidad de testimonio. El aspecto doctrinal es muy importante estudiar. En la vida cotidiana que todos vivimos, vivimos siempre en el solo por hoy o solo para hoy. Corremos y corremos y vivimos una vida demasiado mediática, demasiada en las acciones y así entonces las acciones corren el peligro de consumirnos a nosotros y de perder el sentido y la fuerza del pensamiento. La acción es importante pero más importante es ser antes que hacer. Hay que hacer pero ese hacer tiene que ser siendo uno y hay que estudiar estudiar la palabra de Dios conocerla reconocerla retomarla quien no tiene y quien pierde contacto con la palabra de Dios se va como secando y quien se seca luego no va a poder dar nada bueno a los demás y es importante que uno corriendo la carrera a otros que uno no pierda también el poder llegar a destino y es importante el contacto ha sido con la palabra de Dios. Para ustedes el rezo de la liturgia de las horas que ciertamente tiene su valor y que muchas veces por nuestra vida cotidiana y por el ajetreo a veces se trascura se pasa se olvida o en algunos casos se suplanta. Rezar en la iglesia y rezar por la iglesia y rezar la misma oración que reza la iglesia nos da esa característica de universalidad. Rezamos por todos y rezamos para todos. Es cosa importante tener conciencia de que nuestro rezo no es meramente individual es un rezo que es personal pero que está entroncado en lo que es el corazón de la iglesia en el fondo en el corazón de Cristo el Señor. Y es cosa importante que es el contacto con la palabra de Dios. Y luego cuando yo después les confiera el sacramento les voy a repetir una frase muy importante crean lo que anuncia enseñen lo que creen y vivan lo que enseñan coherencia coherencia de vida y es importante saber que nosotros podemos caer en un aspecto meramente funcional hacer cosas y en la vida no es suficiente hacer cosas es vivir el Espíritu y hay que vivir el Espíritu pero para poder vivirlo hay que ser conscientes que tenemos que recibirlo y entonces ahí está el valor de la Eucaristía la adoración recibirlo a Jesús cuando uno recibe de Jesús el don lo podrá expresar ese don en el amor a los demás el Espíritu el Espíritu lo que es